En 1994, Luis Donaldo Colosio era el candidato del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional. En un miting en Lomas Taurinas, Tijuana, recibió dos balazos mientras saludaba a la gente. Aún no era presidente, pero se perfilaba a hacerlo, por lo que su asesinato se considera el magnicidio más grave en México desde 1928, cuando mataron al presidente electo Álvaro Obregón. Por este crimen colapsaron el sistema político mexicano, las estructuras económicas, institucionales, ideológicas y sociales. Colosio representaba una figura de ruptura del viejo régimen priista hacia un nuevo modelo democrático, más plural y participativo. Entre las teorías sobre su muerte, destacan que Mario Aburto, su asesino confeso, es en realidad inocente y los verdaderos responsables lo utilizaron como chivo expiatorio. ¡Gracias!